Bien, así que ¿cuáles son las aves de rapiña? Primero vamos con la definición. En concreto deriva de la palabra rapina, que puede traducirse como robo o pillaje, y que está formada por dos partes, el verbo rapere, que significa arrebatar o robar, y el sufijo ina, que se emplea para indicar cualidad o acción. Rapiña es un término que se refiere a un cierto delito que se comete de manera violenta, puede tratarse de un hurto o un arrebato. Las aves de rapiña son aquellas que cazan para alimentarse de la carne de sus presas. También conocidas como aves rapaces, estos animales cuentan con garras de gran tamaño y pico afilado que le permite dominar a otras especies y desgarrar la carne. El halcón, el buitre, el águila y el cóndor son especies de aves de rapiña. Las aves de rapiña se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos, diurnas o falconiformes, como pueden ser el águila pescadora, el azor, el gavilán, el halcón o el buitre. Las nocturnas, este grupo se divide en dos, los titónidos, entre los cuales se encuentran las lechuzas y los estrígidos, como sería el caso de los mochuelos e incluso de los búhos. En conclusión, las aves de rapiña se dividen fundamentalmente en aves de día y aves de noche, diurnas y nocturnas. Así es pequeño saltamonte. Algunas aves de rapiña también son carroñeras. Esto quiere decir que se alimentan de carne en descomposición, animales ya muertos que no fueron cazados por ellas. Además de todo lo expuesto, hay que dejar constancia de que también existe el verbo rapiñar, que se utiliza para referirse a hurtar o a quitarle algo a alguien de manera inesperada. Así que ya sabes, pequeño saltamonte, no hagas rapiñas. Deja tu like y suscríbete a este canal. Si llegaste hasta esta parte del video, deja en el comentario una palabra que rime con rapiña. ¡Gracias! ¡Gracias!